¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Aquí a que vendrá! ¡A conquistar! ¡Nuestra felicidad! ¡Que nunca amor! ¡Y voces de comparte! ¡Se alzará a tirar! ¡Canción de libertad! ¡Con precisión! ¡La patria vencerá! ¡Y ahora! ¡El pueblo! ¡Descansa en la lucha! ¡Como creen tirantes! ¡Villando adelante! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Se movilizará! ¡Descansa en la lucha! ¡Descansa en la paz! ¡Al diente en liberal! ¡Al diente en liberal! ¡Al diente en liberal! ¡Al diente en liberal! ¡Unidos en la lucha! ¡Y el trabajo irá! ¡La patria unirá! ¡Su paz sobrará! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!